Más de 200 personas se reunieron en la calzada Independencia de Celaya para escuchar de manera remota la imposición de Xochitl Galvez como coordinadora del Frente Amplio por México. Este domingo, la senadora recibió la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México en el camino a las elecciones presidenciales del próximo año, evento que fue transmitido en 62 ciudades de manera simultánea. En Celaya, tras escuchar el mensaje emitido por la aspirante a candidata a la presidencia de la República, los representantes de los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional PRI y de la Revolución Democrática PRD emitieron un mensaje de unión y apoyo hacia la senadora. Quiero cerrar con lo último que dijo Xochitl. Cuando durante muchos años una persona se adueñó la idea de la esperanza y la quiso hacer de él y la usó y la prometió y millones de personas hace cinco años votaron con esperanza porque les prometieron un cambio. Hoy lo que quiere es que la esperanza no valga, lo que quiere es que no tengamos esperanza, pero yo les digo con el Frente, con los ciudadanos, con nosotros y con los partidos del Frente, pero sobre todo con ustedes y con Xochitl. La esperanza ya cambió de manos y es nuestra y no nos la van a arrebatar. En este evento se contó con la presencia del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, los regidores del actual ayuntamiento, Michelle Ángel Martínez Orlanzini, Raquel Trejo y Aldo Saib Velázquez del PAN, así como de Claudia Salazar Hurtado del PRI, además de funcionarios de la presente administración municipal y la diputada local Lucy Hernández, así como sociedad en general. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.